¡Bienvenidos, queridos televidentes, a Sufre y Gana! Sufre y encuentra la felicidad. A Sufre y Gana, el único programa donde usted cuenta su sufrimiento y gana. Esta noche, el paquete lula de miel contiene un vestido de novia, una misa pagada, un banquete de bodas, y lo más importante de todo, una cita con el varón del mes de la casa punto de encuentro. Sí, oye usted bien. Un hombre dispuesto a contraer boda a la voz de ella, Sufre y Gana, Sufre y encuentra la felicidad. Esta noche, nuestra primera participante, Lola Me Arrastro. ¡Bienvenida, Lola Me Arrastro! ¿Y usted qué? ¿Yo? ¿Yo qué? La mera verdad, yo me arrastro. Mi Jaime era borrachito, pero lindo como pocos. Ay, casi diario llegaba a la madrugada apestando a trago. ¿Y por qué no decirlo? También a eso que huele cuando, cuando uno, cuando una se pone, cuando... O sea que me engañaba con cualquiera. Sí, yo lo sabía, pero la mera verdad era retebueno. A veces, pues sí me daba mis guamazos, pero pues yo le daba sus motivos. Ay, ese Jaime, casi nunca traía dinero entre semana a la casa. Ay, pero eso sí, qué pachangones los domingos, qué espléndido mi jaimito, comprándole helado a todos los chamaquitos ahí en el parque de San José. Ay, sí me acuerdo. Y de veras que fui feliz con mi Jaime. Pero todo cambió un día, como todo en esta vida, cuando mi Jaime se lo raptó un hombre. Sí, oye usted bien, se lo llevó amarrado, a punta de pistola y encostalado, como novia de pueblo. Ay, mi Jaime, cómo te extraño. Yo más quería decirte, mi Jaime, que cuando puedas zafarte de las garras de ese mujercito, aquí vas a tener a tu mujer, la de siempre, la que te quiere, la que te espera. Yo no quiero ningún punto de encuentro. No me interesa ningún otro hombre. Para hombres, uno, mi Jaime. Lo siento, señorita, pero este concurso es para solteras que buscan un punto de encuentro. Pues yo nomás vine a la tele para mandarle un mensajito a mi hija. Jaime, en cualquier lado de la república que te encuentres, aquí vas a tenerme, a tu mujer, la que te quiere, la que te espera. Porque como decía mi madre, primero muerta que sola. Yo te quiero. ¿Yo qué? Yo me arrastro. Gracias, Lola, me arrastro. Muchas gracias por su participación. Pero tenemos que descalificarla. Adiós. Ay, sigue vacante el premio, mis queridos televidentes. Ahora, tenemos otra concursante, sí. Nuestra siguiente concursante. Lola Sola. Bienvenida, Lola Sola. No pasa así, no seas tímida. Muy bien, Lola Sola. ¿Y usted qué? Yo, pues yo vivía con un hombre y nos amábamos, nos amábamos mucho. Tal vez por eso nos hicimos daño. Por una mirada, por un gesto, por una palabra, por todo. Y de pronto, de pronto él desaparece, desaparece, pero está ahí. Casi puedo sentirlo. Respira. Yo sentía, sentía que unas manos me asfixiaban. Eran sus manos. Por fin volví a encontrarlo. Por fin, volví a encontrarlo. El tiempo pasó y decidí mudarme a un departamento, en el décimo piso, para estar cerquita del cielo. Pero, sentía que algo me faltaba. Me sentía, me sentía sin aire, sin nada. De pronto, una madrugada, sucedió algo muy extraño. Un tren se detuvo ahí, frente a mi balcón. Se escuchó un estruendo enorme. Los vapores, el silbato de salida. Así que corrí, corrí a descubrir lo que siempre había anhelado. Irme, viajar, empezar de cero. Casi parecía un milagro. Así que tomé la maleta. Calculé el espacio del balcón al estribo. Y di el paso. Me fui. ¡Bravo! 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 ¡Espléndido! Por fin tenemos una ganadora de la casa. ¡Punto de encuentro! ¡Sí! Se lleva todo el paquete. ¡Luna de miel! ¡Muy bien! Gracias. Yo no quiero ningún premio. Yo me voy. ¿Tú te quedas? No, en serio. Yo... Yo no quiero ningún premio. Yo... Yo solo quiero que me dejen sola. ¡Déjenme sola! ¡Yo solo quiero estar sola! ¡Déjenme sola! ¡Déjenme sola! ¡Déjenme sola! ¡Gracias!